con las estudiantes que tengan este día 236 acreditadas, a igual que a las personas que han recibido el Instituto de Educación de la Cámara Latrita, es importante precisar que hay grandes esfuerzos por cuanto a las autoridades, que ya Rogelio nos dio cuenta de los cambios que están dando desde el iconario. Necesario, sin duda, y que había mucho tiempo estos grandes pendientes hacia ustedes. Por eso, yo creo que es muy importante reconocer que el Presidente Manuel López Obrador genera estas situaciones y condiciones para que hoy en día ustedes no paguen un solo peso o sustentabilidad. Sin duda, esa es la dirección de la Cámara Latrita, para todos los estudiantes de la Cámara Latrita, para todos los estudiantes. Gracias por ver el video.